Estamos en los últimos días del gobierno del presidente López Obrador. Ante este tenor, millones de mexicanos empiezan a sentir la tristeza de ver partir a este gran presidente a su casa en Palenque, Chiapas. En estos últimos días, el presidente ha estado trabajando muy duro, recorriendo lugares y supervisando obras que están en proceso de ser inauguradas, muy de la mano, con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Así como millones de mexicanos y extranjeros quieren y aprecian al presidente, así también hay quienes están en contra de las acciones de este gobierno. Y un claro ejemplo, vemos con el altercado que sufrió el presidente este fin de semana en el estado de Veracruz, cuando querían atentar contra la integridad del presidente de la república. Es de recordar que el mismo presidente López Obrador ha dicho que se ha ganado muchos adversarios, ya que ha estado combatiendo la corrupción desde que inició su gobierno. Y esto ha causado un gran enojo a muchos sectores, como empresarios, dueños de medios de telecomunicación, banqueros, políticos y el más reciente, con los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Ante este tenor, en la conferencia de prensa, el presidente dio a conocer su postura sobre este acto, que deja ver claramente el enojo de aquellos que se beneficiaban a manos llenas de la corrupción y que ahora las cosas cambiaron. Muy buenos días presidente, Miguel Arzate del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14 y Altavoz Radio. Presidente, preguntarle precisamente de lo que estaba hablando hace un momento. Este fin de semana tuvo actividades propias del rescate de la memoria historia de nuestro país, en Oaxaca y Veracruz. Cuando se inauguró este centro cultural en Veracruz, ocurrió este incidente con supuestos manifestantes del Poder Judicial. Presidente, preguntarle a detalle qué fue lo que sucedió, porque algunos medios de comunicación la nota que están dando no es el rescate de la memoria histórica, sino el incidente, presidente. Y bueno, acaba de manifestarnos que puede estar tranquila la persona que lanzó la botella. Pero sí comentarle que existe molestia entre muchas personas, porque la persona que lanzó la botella no agredió a Andrés Manuel López Obrador, agredió al presidente de México. En otros países ha sucedido que ha lanzado objetos, zapatos y las personas son sancionadas, son recluidas y ha manifestado que usted no está por la represión, por el castigo. Pero preguntarle qué fue lo que sucedió en ese incidente, presidente, y la lectura que da a que los medios de comunicación están magnificando el incidente y no esta actividad cultural, el rescate de la memoria que usted tuvo tanto en Oaxaca como en Veracruz. Bueno, por eso ha sido la regla en todo el sexenio. La mayoría de los medios, como también están enojados, porque la mayoría de los periódicos, de las estaciones de radio, de los canales de televisión están muy controlados, están al servicio del poder económico, de los potentados, de los que se beneficiaban con la corrupción que imperaba en el periodo neoliberal. Entonces, como ahora ya no reciben esos privilegios, esos privilegios están muy molestos. Ya lo hemos dicho muchas veces, no se trata de estaciones de radio, de canales de televisión, de periódicos que se dediquen a informar. Esa, aunque parezca una contradicción, una paradoja, no era o no es el propósito de esos medios. Entonces, eso es lo que les ayuda a hacer negocios, porque el periodismo en sí no es negocio o no es negocio lucrativo. Les ayuda el tener el periódico, el tener las cadenas de radio, los canales de televisión, porque aparte de eso, tienen bancos, tienen empresas, se dedican a otras actividades y el gobierno era su cliente principal y podían obtener contratos jugosísimos, contratos leoninos muy buenos para ellos y sus empresas y muy malos para la hacienda pública y para el pueblo. Entonces, como ya no hay esos privilegios, pues entonces empezaron a cuestionar lo que nunca había pasado. Yo creo que desde la época de Madero, nunca habían cuestionado tanto a un presidente. Y le empezaron a subir el volumen y pensando que los iba yo a buscar y les iba yo a pedir que le bajaran. Nada más que eso iba a significar utilizar dinero del presupuesto. Prefiero que prefiero que se use en beneficio del pueblo, porque ese presupuesto es dinero del pueblo. Prefiero que se use en pensiones a los adultos mayores, en becas para estudiantes de familias pobres y aguantar, resistir, y le fueron subiendo más y más y más y más y más el volumen. Nada más que se olvidan que también son muy clasistas, muy racistas. Y para ellos el pueblo no existe y piensan que el pueblo es tonto. Cuando tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Se les olvidó de que íbamos a contar con el apoyo de la gente y que además es un pueblo, el pueblo mexicano, nuestro pueblo, muy inteligente, sabio. Esto a los intelectuales orgánicos los enoja también muchísimo. Sheridan dedicó todo un artículo a decir que no estaba de acuerdo, porque ya no lo repito, pero una barbaridad. Porque también esos son adversarios nuestros, toda la intelectualidad orgánica, los intelectuales del régimen que jugaban un papel importante y también por corrupción. Por ejemplo, ayer lo que me gritaban los del Poder Judicial que están en contra de la reforma era dictador, dictador, dictador. Pues es lo que sostiene Aguilar Camin y Krause. Sin rigor intelectual, con mucha deshonestidad. Porque dictador, ¿de qué? Krause llegó a poner en su página, en su tuit, de que después de 200 años de república iba a iniciar una monarquía en México. Yo no sé cómo engañó tanto durante tanto tiempo. Claro, es muy bueno para el negocio editorial, es un buen empresario. Los ingenieros, con todo respeto, muy pocos, los ingenieros son muy buenos para hacer carreteras, los ingenieros mexicanos son un ejemplo, los ingenieros civiles, para hacer grandes puentes y todo. Pero para la historia, no sé, Pedro, pero el único ingeniero que conozco, historiador, bueno, inteligente, por cierto, conservador, un energúmen, Francisco Búlnes, el único que conozco, así de buen nivel, que puede uno no estar de acuerdo con él, claro que no está de acuerdo. Escribió un libro que se llamaba El Verdadero Juárez, que hizo historia, y luego escribió otro, El Verdadero Díaz, que también, a pesar de haber estado en el régimen de Porfirio Díaz, también lo cuestiona fuerte, fuerte, fuerte. Es un libro muy bueno para la investigación, porque está hecho por un porfirista. Entonces, todo lo que dice ahí es muy cercano a la realidad. Entonces, se enojan mucho por eso, hay razón. Aquí se habló de cómo la revista Letras Libres la compraba el gobierno. Tenía una suscripción de, creo que, seis, ocho mil ejemplares. O sea, todas las compraba el gobierno. Nexus, la revista de Aguilar Camín, que es el otro grupo, que tenía muchísimas influencias, también la compraba el gobierno. Pero estaban metidos en todos los negocios del gobierno. Entonces, esa idea de que es una dictadura viene de ahí y por eso los trabajadores del Poder Judicial también están bien engañados, porque la reforma del Poder Judicial tiene que ver con la elección de los jueces, de magistrados, de ministros. No afecta en nada a los trabajadores del Poder Judicial. Nada más que, como también los jueces, tienen familiares, porque una de las características, uno de los vicios en el Poder Judicial es que la mitad de los que trabajan en el Poder Judicial, que son como 40, 50 mil, son familias. O sea, hay un gran nepotismo, porque fue un poder que se le dejó a la derecha, al conservadurismo, para poder hacer el acuerdo PRI-PAN en la época de Salinas. Acuérdense que precisamente Cedillo nombró como procurador de justicia a Lozano Gracia, que era del PAN. Y así les entregó Cedillo y los otros presidentes, les entregaron el Poder Judicial. Y hablan, por ejemplo, de la independencia del Poder Judicial. ¿Cuándo ha habido independencia del Poder Judicial? Pues casi nunca. Nunca. Y eso lo debería de saber cualquier historiador. Porque con Porfirio Díaz se respetaba la Constitución en la forma y se violaba en el fondo. Porque él nombraba a los ministros. Claro, había hasta elecciones. Pero de antemano se sabía quién iba a ser juez o magistrado. Y de antemano se sabía quién iba a ser diputado, quién iba a ser senador. Pero así fue después de la Revolución. El presidente era el que mandaba. Había todavía, hasta ahora que llegué, teléfono rojo para dar instrucciones al presidente de la Suprema Corte. Cuando me desaforaron se pusieron de acuerdo Fox y el presidente de la Corte y todos los ministros. Y siempre fue un poder subordinado. ¿Por qué no les gusta ahora la reforma fiscal? Porque estaba subordinado antes al presidente y subordinado al poder económico. Imaginen un personaje económicamente muy poderoso de México. O dos o tres. Bueno, esos personajes tenían de empleados a ministros de la Corte. O tienen de empleados a ministros de la Corte. Entonces, todo el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, Echado a perder. Por eso los sabadazos. ¿Cómo imaginan ustedes? ¿Por qué razón? Si liberan a 100 presuntos delincuentes. 30 los liberan de lunes a jueves. Y 70 los liberan de viernes a domingo. Y no estamos hablando de cualquier preso. Estamos hablando de delincuentes de mucho riesgo, con mucho poder, vinculado a las organizaciones del narcotráfico y delincuentes de cuello blanco. Entonces, con honrosas excepciones, porque también como en todo, hablamos de los medios de comunicación, pues no son todos. La mayoría de los que vienen aquí, no la mayoría, todos. Son periodistas profesionales, que no ganan lo que obtiene un comentarista de radio famoso, que pueden llegar a ganar 5 millones de pesos mensuales. Lo mismo en el Poder Judicial. Hay oficinistas que ganan 15, 20 mil pesos. Eso sí, nada más que un ministro gana 700 mil pesos mensuales. O sea, hay bastante diferencia. Entonces, ese es el momento que estamos viviendo. Y yo soy partidario de que no haya castigo. Además, ya falta muy poco, yo ya termino. Yo tengo que agradecerles a todos, porque la mayoría de la gente se ha portado muy bien. Ahorita hay muestras de afecto, de cariño. Y saben que es recíproco, que amor con amor se paga. Y pues yo estoy muy agradecido. Y también siempre he sostenido que cuando se lucha por una causa justa, cuando se lucha por una transformación, uno tiene que estar dispuesto a pagar cuotas de humillación. Aquí me llevaría mucho tiempo decirles cuántas cosas recibí. Cuántas agresiones recibí durante todo el tiempo. Y algunas, no sólo macanazos, sino muy humillantes. No se me va a olvidar cuando fui con el finado Arnaldo Córdoba y con el finado Agustín Ortiz Pinquete y con Lorenzo Meyer hablamos de una conferencia en Mérida. Estábamos ahí. Y llegan unas mujeres, compañeras, mestizas, con su moral lleno de huevos. Y entonces, una gente adelante gobernaba el finado Cervera, Pacheco, Víctor Cervera. Y ahí el que va adelante, porque no me conocían, ellas las llevaron a eso, me señalan. Y se empiezan a sacar huevos. Y me ponen. Lo menos, pues ahí está, ¿no? La memoria histórica. Que, por cierto, esos archivos de las televisoras también hay que procurar en un convenio de colaboración, que se guarden, que se conserven. Como dos semanas, 15 días en Televisa, pasando la escena. Pues yo iba después a otro acto. Ya me tuve que ir al hotel a bañar, a cambiarme de ropa y a irme al otro acto. Pero imagínense el despliegue, ¿no? En todos los medios. Pero son las cuotas de humillación. Eso se resiste cuando tiene uno una causa superior, como la que hemos enarbolado y llevado a la práctica a millones de mexicanos. Entonces, también es, esto lo digo por los simpatizantes nuestros, no se enojen, o sea, es que sonrían, ya ganamos. Presidente, precisamente uno de los empresarios que tiene medios de comunicación, bancos y otros negocios es Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que tiene su televisora. Breve paréntesis, curiosamente, en su grito de independencia, en su último grito de independencia, hubieron muchas muestras de afecto. Se escuchaba, gracias, presidente, no te vayas. En muchos medios de comunicación, de televisión abierta y radio, no se consignó que hubo esas muestras de afecto hacia su persona, pero sí se está consignando en este momento que le lanzaron una botella. Pero bueno, regresando al empresario Salinas Pliego, este año, el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que adeudan sus empresas, Grupo Salinas, 63 mil millones de pesos. Uno de estos expedientes, alguno de esa cantidad de dinero, está en la Suprema Corte, hablando del Poder Judicial, de los empresarios que están consignando una parte de lo que sucede y otra parte no. Esa cantidad de impuestos, estos dos expedientes en la Suprema Corte, usted insistió que buscaba que los ministros le dieran salida a estos expedientes que han estado en la Suprema Corte, han estado en las mesas de otros jueces y regresa, se está dilatando el pago de esos impuestos. Presidente, usted ve que en los días que quedan de su administración, la Suprema Corte pueda dar salida al pago de impuestos de Ricardo Benjamín Salinas Pliego o ¿qué pasará? Bueno, ahí aclaro. Primero, se habla de 50, de 60 mil millones, pero no está demostrado. Es lo que se va a revisar, pero no es que se deba de impuestos esa cantidad. Lo que ahí está ya por resolverse son estos dos expedientes, uno de 2 mil 500 millones de pesos y otro de alrededor de 25 mil millones. se habla que con los, o se piensa que con intereses y otros añadidos va a llegar a como a 35 mil millones. Es los dos. Tengo información que ya se enlistaron, pero para la semana que viene ya no voy a estar. Este, ya se enlistaron y ahí la autoridad, en este caso la Suprema Corte va a resolver. No puede resolver en el fondo porque ya se demostró que se debe ese dinero. Se acudió a la Suprema Corte. Yo pienso que para insistir en la defensa, como tienen derecho todos los grandes contribuyentes y todos los que aportan sus contribuciones, cualquier ciudadano, vacude a todas las instancias sin embargo, ya la Corte no es competente. Ya lo que tiene que hacer la Corte, porque ya el expediente pasó por la Corte y ya pasó por los tribunales, ya casi es cosa juzgada. Ya no le compete a la Corte porque no es un problema de constitucionalidad. la Corte en sentido estricto no debió darle entrada al recurso. Lo hicieron y lo asignaron indebidamente, ilegalmente a un ministro, una ministra, pero lo que procede es decir no tenemos competencia, es cosa juzgada. ¿Quién sabe cómo vaya a terminar? Yo para entonces pues ya voy a estar en Palenque y pues ni me voy a enterar porque yo me jubilo y voy a apagar el radio, la televisión y también el internet. si acaso lo voy a aprender para cuando haya algún partido de de béisbol y voy a estar trabajando. Además me voy a dedicar por completo a escribir que siempre me ha apasionado cuando he escrito mis libros en condiciones muy difíciles porque estoy trabajando en este asunto, este asuntito y voy escribiendo en la camioneta, me levanto temprano a escribir en la noche le agradezco mucho a Laura que lleva años conmigo y con el paso del tiempo y además por el béisbol precisamente me afecté este dedo porque me tiré a agarrar una línea hice una atrapada pero me quedó la mano abajo y no me compuse el dedo entonces ya solo Laura describe de cifra pero me voy a dedicar a eso les decía que cada vez que escribía un libro este último gracias que lo escribí como un año en un año tenía que entregarlo en diciembre del año pasado a la editorial me apasionó o sea todos los libros que escribía me apasionaba recuerdo uno que hice que me apasionó menos que fue cuando nos hicieron el segundo fraude en el 12 y que quedaron nuestros simpatizantes no todos pero si los dirigentes muy desilusionados muy desmoralizados casi todos diciendo no se va a poder así no se va a poder las cartas están marcadas los dados están cargados va a ser siempre fraude y fraude y fraude y siempre va a ser con el aparato del estado con dinero van a comprar los votos lo que hacían entonces había un ambiente de desánimo ahorita vamos a traer otra vez al maestro Fischer a verlo buscando este y escribí un libro que se llama en ese tiempo fue pasando la segunda elección presidencial yo también tenía ganas de retirarme y no volver a ser candidato y llegué a escribir un texto borrador diciendo de que quería imitar ser como Juárez como Madero como Cárdenas y que no había podido o no había yo sabido hacerlo y que me retiraba no de la lucha me retiraba de ser candidato no iba yo a volver a ser candidato a nada a nada y iba yo a leer ese texto en el Zócalo y ya estábamos formando Morena creando Morena y que me iba yo a dedicar a eso pero que ya no iba yo a ser candidato a nada porque me molestaba mucho 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 ahora ya lo puedo decir este que mis adversarios decían que era yo un ambicioso vulgar que estaba yo obcecado con ser presidente queda lo único que me importaba me acuerdo que me recetó un editorial El País pues saben como lo titularon Obrador un lastre claro que les contesté de inmediato porque ya había en redes sociales ese era el ambiente entonces dije no los voy a mandar al carajo y les voy a demostrar de que no soy un ambicioso vulgar que lucho por ideales y lucho por principios pero después lo pensé más y dije este todavía hago falta vamos de nuevo este y un poco también porque la política es razón y pasión no se pueden hacer las cosas importantes en la vida sin razón pero es indispensable la pasión a veces las cosas grandes que valen la pena se hacen con mucha pasión entonces imaginaba yo y me afectaba mi orgullo propio el imaginar cómo iban a brindar en las colonias de los potentados porque este ya me iba yo a hacer a un lado y decía yo entre mí no les voy a dar ese gusto no yo me voy a ir cuando lo decide el pueblo entonces este escribí un libro que se llama no decir adiós a la esperanza y en ese libro hay un poema ustedes saben que el maestro Pellicer era bolivariano Lenita lo sabe muy bien Carlos este admiraba a Simón Bolívar y hay una parte ahí está en el libro un poema que le dedica a Bolívar que puse en ese libro y bueno siempre escribir me ha apasionado y yo espero que ahora que me voy a Palenque y que voy a hacer este libro me va a llevar tres, cuatro años porque es una investigación va a llevar mucho tiempo me apasione y que me ayude a compensar el que ya no voy a tener la actividad que por años he llevado a cabo porque es así cortar de tajo con una actividad de lucha desde hace décadas y ya no quiero saber nada de la actividad política miren estaba Bolívar vieja silla de baqueta en la pared reclinada en una miserable casa esto en Perú en una etapa de ocaso de Bolívar sobre de ella el cuerpo triste de Bolívar descansaba abrazóle don Joaquín su amigo con muy corteses palabras el héroe del nuevo mundo apenas y contestaba porque estaba enfermo luego que el señor Mosquera las penas enumerara le preguntó a don Simón y ahora que va usted a hacer triunfar el libertador respondió con loca fe esto es una enseñanza mayor para todos los jóvenes que quieren hacer política desde luego entendiendo que la política es transformar o sea se camina se cae uno hay que levantarse y hay que seguir caminando hacia la bella utopía de lograr el ideal de la justicia de la democracia de la libertad ya vámonos a desayunar por último presidente le agradezco presidente el fin de semana el congreso nacional de morena designó a lusa maría alcalde luján como presidenta del partido presidenta del comité ejecutivo nacional por primera vez una mujer al frente del partido nacional más joven en el país y partido que usted fundó presidente qué valoración tiene de lo sucedido el fin de semana estoy muy contento con eso yo también ya renuncio a la militancia partidista pero estoy muy contento bueno llevo ya bastante tiempo satisfecho contento alegre porque el pueblo de México supo elegir a la nueva presidenta una mujer excepcional extraordinaria inteligente una mujer con experiencia sensible honesta de buenos sentimientos de buen corazón es lo mejor que le pudo haber pasado al país en estos tiempos México va a seguir creciendo en todos los órdenes en lo económico en bienestar social en política desde luego se van a seguir exaltando los valores culturales morales espirituales el orgullo por México sin caer en chauvinismos México es de las naciones con más cultura en el mundo por eso somos parte de un pueblo excepcional extraordinario bueno generoso un pueblo muy humano muy fraterno muy partidario del amor al prójimo entonces estoy muy contento este me voy tranquilo y es Claudia en poco tiempo repito ahora sí que vamos a vivir para contarlo en muy poco tiempo vamos a tener la mejor presidenta del mundo ya entrando ya va a estar entre los mejores porque conozco a muchos presidentes primeros ministros jefes de estado o he leído sobre ellos y Claudia miren en algo que podría ser irrelevante pero es cosa de revisar y ahí se los dejo de tarea son como 200 mandatarios mujeres hombres presidentes primeros ministros primeras ministras jefes de estado como 200 a ver de esos 200 cuántos tienen nivel de escolaridad de doctorado y que vaya que eso es este secundario lo principal es tener el amor al pueblo y ser honestos presidente Cárdenas el mejor presidente del siglo XX no terminó la primaria y es el presidente que más amor le profesaba al pueblo pero también cuenta el nivel educativo entonces estoy muy contento y lo mismo con la llegada de Luisa María a la presidencia de Morena y los felicito a todos los delegados de Morena a los que participaron en el congreso en el consejo y a los nuevos dirigentes de de Morena y ahora sí vámonos al desayuno adiós 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 Una foto de este lado, por favor. Gracias. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.